Música Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a continuar con la serie de vídeos dedicadas al estudio sistemático de las tangencias esenciales, de las tangencias básicas. Bien, en este caso lo que tenemos que obtener es una circunferencia de la cual conocemos el radio, o supongamos que el radio de la circunferencia es esta, es este, y que tiene que ser tangente a otra circunferencia, pues por ejemplo, esta circunferencia, de la cual conocemos el punto de tangencia, supongamos que el punto de tangencia es este, y este es el centro de la circunferencia. Lo que nos están pidiendo es que dibujemos las circunferencias que sean tangentes a esta circunferencia que nos han dado en este punto T, cuyo radio sea R. Bien, ¿qué tendremos que hacer? De nuevo tenemos que aplicar las tangencias básicas, perdón, las propiedades básicas de las tangencias, que nos dice, cuando dos circunferencias son tangentes, los centros de las circunferencias y el punto de tangencia están alineados. ¿Qué tengo que hacer, por tanto? Trazar una recta que une el punto, perdón, el centro de la circunferencia con el punto de tangencia. Bien, entonces este va a ser el lugar geométrico del centro de la circunferencia que me están pidiendo. La circunferencia, o las posibles circunferencias, si es que hay más de una, que sean tangentes a esta circunferencia, tienen que tener su centro en esta recta, por la propiedad de las tangencias. Bien, a continuación lo que me dicen es que tiene que tener un radio dado, un radio R. Bien, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que sacar, que dibujar, una circunferencia concéntrica a esta que me han dado, en la cual su radio sea una magnitud R mayor. Es decir, tengo que sumarle al radio de la circunferencia que me dan, el radio de la circunferencia que quiero obtener. De esta manera dibujaría una circunferencia concéntrica, y donde corte con el primer lugar geométrico, este también sería el lugar geométrico de las circunferencias, en este caso sería el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son tangentes, a la que me dan y tienen radio R mayúscula. ¿De acuerdo? Donde se cortan ambos lugares geométricos, obtendría un centro, obtendría un punto, que sería el centro de la circunferencia de radio R mayúscula, y que es tangente a la circunferencia que me dan. Solamente me quedaría dibujarlo. Y en este caso también puedo hacer la circunferencia, diríamos, por dentro. Es decir, en lugar de sumarle, aquí le he sumado el radio, lo que voy a hacer es restarle el radio. Si en lugar de sumarle el radio se lo resto, aquí obtengo otra circunferencia concéntrica, que sería otro lugar geométrico de C, en este caso, en el primer caso de C1, en el segundo caso de C2, y donde se corta con la línea que une el centro con el punto de tangencia, voy a obtener el centro C2. Pues igual que antes, con centro en C2 y radio de C2 a T, trazaría otra circunferencia que también cumple las características que me decían. Otra circunferencia que también tiene de radio R y también es tangente en el punto T que me dan a la circunferencia del enunciado. Bien, en la descripción del vídeo, aquí abajo, tenéis un documento en PDF en el cual están explicados todos y cada uno de los casos esenciales de tangencias. Este caso también está explicado. Además, al final de esa introducción teórica, tenemos una serie de ejercicios de aplicación de estos casos. Está el enunciado y está la solución, para que vosotros podáis resolverlo y comprobar que vuestra solución es correcta, o si no lo es, ver el que os habéis fallado. No obstante, no dudéis en preguntarme cualquier cosa, dejando comentarios en este y en otros vídeos. Muchas gracias y un saludo a todos, chicos. Gracias.